Música No te vas a comer esto bien, cuidado Lleva, no tengo hambre Mételo tú Mi mamita bien Y a mí Hombre, pero estos niños comen más que un remordimiento Eh, tranquilo, no peleen por comida, eh Eso se le dio un gordo ahí Que cara larga tienes Caimán, yo creo que no estás feliz porque te hayan soltado Eh, ni que hubiera estado preso Él estaba bien cuidado por los policías, yo que bien cuidado Hasta que llegara alguien de su familia Entonces, Caimán, ¿cómo sigue tu mamá y tu hermano? Fino, ahora que mi papá está en la cárcel No hay nadie que nos pegue Y mi mamá se la pasa de bueno, amor Mamá, ya que no contestaste la pregunta de Caimán Yo sacaré el velorio bien cuidado Porque pensé que había encontrado una estrella Y me di cuenta que era una estrella fugaz Pensás que te engañan Que parecen de verdad, pero que se opacan Que te dejan todo oscuro ¿Y ese sobre, mamá? Se lo dejó una muchacha a tu hermano Y tu mamá está loquita por abrirlo Cada ladrón juzga por su condición Tú sabes perfectamente que soy incapaz de abrir la correspondencia de otra persona Tomasita Ah, sí, doña Esperancita ¿Y entonces por qué no lo ha soltado desde que se lo trajeron? Ah, ¿por qué? Porque no estoy cuidando que gente malamañosa no le meta mano Ah, ¿y quién es malamañoso aquí? ¿Quién va a ser tú misma? Ah, sí, pues más malamañoso es el marido ese suyo de usted, señora Con mi marido no te metas, Tomasita Tú eres una atrevida Por eso es que Jerónimo se fue de esta casa Porque te has vuelto insoportable Ahora resulta que yo soy la culpable de que su marido la haya dejado Ay, no, ahora sí, tú estás oyendo eso Ay, ya, ya, bueno, parecen dos niñas de kinder Ella empezó ¿Yo? Ay, ya, oigan Por ahí debe estar llegando José Antonio Y no quiero que oiga esta gritería Ay, hija, me estás dando una buena noticia ¿Quieres decir que te has puesto así de linda porque él viene a visitarte? Es así, ¿han regresado? Ay, sí No, no sé Ay, ahí estamos, mamá Ay, hija, pero qué alegría tan grande Quiere decir que has vuelto con él Ay, por lo menos una, una persona va a ser feliz en esta casa en el amor Si esa es una cara de felicidad Pues señora, yo me quedo sin amor Déjame verte, Paula Es cierto ¿Qué es esa falta de brillo en tus ojos? Y esa boquita tan apretada ¿Qué es lo que se está pasando, Paula? ¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? Me pediste una explicación Y es esta Amor Yo amo a Damiana Y yo no pretendo andar por ahí en los rincones besando a tu prima No Si nos encontraste besándonos Es porque acabo de pedirle matrimonio No, no, no voy a aceptar Lo puedo llegar a entender Pero no lo voy a aceptar Jamás ¡Hija! Si insistes continuar con esto No me va a quedar otra opción que irme de esta casa Papá ¿Dónde sacaste tú ese tonito altanero? No te lo voy a permitir Y mucho menos con Damiana Ella no sale de esta casa Ella se queda aquí para siempre como mi esposa ¿Te guste a ti o no? Perfecto No he terminado de amar ¡Pero yo sí! Y estas son las últimas palabras que nos decimos Papá Qué horrible Fernando Qué horrible yo Yo pensé que Isabela me quería como yo la quiero a ella No te pongas así Son cosas del momento Ya se les va a pasar Isabela es una muchacha muy dulce Yo no sé qué le pasó hoy Celos Celos Fernando ¿Qué va a hacer? Ella cree que yo te voy a acaparar Ah, pero qué tontería Son Son sentimientos totalmente diferentes Egoísmo De verdad, qué egoísmo Isabela debería pensar más en ti que en ella Pero bueno, claro Ella está exaltada Vamos a hacer una cosa Fernando, yo Yo voy a pasar esta noche las que vengan en un hotel Sí, solo hasta que nos casemos O hasta que ella reflexione y se calme No, no No, 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 no De ninguna manera Tú no sales nunca más de esta casa No Aunque Aunque por ello yo pudiera perder a mi hija Estúpido Tu marido es un estúpido, Amanda Te lo quitó tu doble Tu clon Es un imbécil Es un imbécil Que solo piensa lo mismo que piensan todos los hombres Pero tengo que impedir esa boda Como de lugar Si no Vas a arruinar tu vida Y terminarás arruinando la mía, Fernando Se lo voy a decir Ahora mismo No No No, 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 no No Piensa, Luciana Piensa ¿Cuándo asestarías mejor el golpe? Eso Eso es Esperaré Hasta el momento indicado Justo el momento indicado Ni un poquito menos Ni un poquito más ¿Qué era ese griterío que estaba allá en el comedor? El señor Fernando Gritaba y gritaba Como nunca yo lo había oído Ay, es que la señorita Isabela se reveló Imagínense Tan chiquitica que siempre se le ponía al padre Y hoy se lo comió vivo Y dijo que hasta se iba de la casa No te creo, Cruzita Si ella se va Yo también me voy con ella Ya era hora que mi muchachita le sacara las uñas a la lagartija esa Lástima que no le conseguí el cianuro a tiempo Por ahorrarle el disgusto Mamá, deja de decir disparates Que ibas a andar tú envenenando a nadie Además Mi pobre señorita Damiana No tiene la culpa de ser tan bella Y que don Fernando se haya enamorado de ella Ay, no Si ahora es la víctima Es cierto, vieja Si ese Ese mujerón tiene así algo como Como que vuelve Vicente, te estás pasando Oye, Cruzita Pero es un decir nada más Usted se me calla, Vicente Y se me viene para este bando Y usted también, Cruzita Si no quieren pasar hambre más en esta casa La señorita Isabela Se le está alzando por primera vez a su padre Y con mucha razón Así que todos A ponernos de su lado Y apoyarla Yo no me monté en ese bus Además ya estaba cansada De tener de jefe máxima A la loca esa Y la señorita Isabela Siempre ha sido un cero a la izquierda Ya era hora de que alguien Reviviera a la dueña de esta casa La muerta No sabes lo que estás hablando, muchacha Si la muerta ha regido en esta casa Desde las alturas de su retrato No quiero ni imaginarme Lo que hará esta viva Que bien viva y sinvergüenza que es Cuando tenga en sus manos el poder Ya nos quitaron las cosas sabrosas Las cosas que engordan Y ahora Dieta para todo el mundo Ojalá fuera solo eso, hijo Váyanse preparando Que si esa mujer se casa con don Fernando Vienen días negros para todos los que vivimos en esta casa Pasa Ay, perdón, Pochito Pensé que era mi papá Usted Está triste por él, ¿verdad? Usted está llorando por él Por su papá No, Pochito Yo ya he llorado 29 años Por culpa de mi papá No, yo hoy me quiero ir de esta casa sin miedo Sin culpa Ni Damiana ni mi papá merecen una lágrima mía más No, no se preocupe, señorita Ni mi novia ni yo Queremos a la muerta Por eso nos vamos a ir con usted No, 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 no Muy bien, la hija. Papi. Es... es mi hija y... me preocupa, me duele. ¿Ves? ¿Ves, mi amor? Entonces déjame pasar una noche, aunque sea esta noche, en un hotel. No. No, 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 no. No, de ninguna manera. Y aunque yo... bueno, aunque yo permitiera que se fuera de la casa por... por... por ti, por... por mí, por nuestro amor, nuestra felicidad, yo voy a hablar con ella. No puedo permitir que se vaya. Fernando, escúchame. Yo... he cambiado las cosas en esta casa para bien. Y puedo volverlo a hacer. Yo voy a hacer que tú e Isabela se reconcilien. Ay, ¿pero qué puedes hacer? Bueno, hablar con ella. Convencerla de lo nuestro. De nuestro amor. No, no, no. Díjame. Eso me corresponde a mí. Bueno, está bien, está bien. Como tú quieras. Pero... pero, pero, pero... este señor que está aquí tan serio, yo quiero que se me ría así. Y que se preocupe un poquito por mí. ¿Pero qué otra cosa hago en todo momento? Bueno, entonces... ¿por qué no me lo demuestras? Vamos a disfrutar de... ese cielo estrellado que está allá afuera. De toda esta noche bella. Y sobre todo... de los dos. Tú y yo. Mejor es oro. Estar acompañado por tu sombra. Gracias por ver el video